Este es el Kiko, que es Fede, que es Fede Te se que, te se que es Fede, te se que O sea, me gusta que es Fede No, si, si, camina más que bien, sabe Que lindo Ay, y se quedó Cartel 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 ¡Aquí! ¡Ven! 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 ¡Ojo al pasado! ¡Ojo al pasado! ¡Ojo al pasado! ¡Ojo al pasado! ¡Ojo en todas, chulo! Escuchenme vos. Por abajo, por abajo, juegue, juegue, juegue al fútbol. Está bien, está bien. Está bien buscado. Ahí, primera línea, primera línea. Te llevan. Bien, Juan. Bien, Tincho, bien. Mostrate, Rafa. Mostrate, Rafa. Toda, toda. Muy lindo, muy lindo, Shiroi. ¡Está! ¡Uh! Le quema la cámara. Le quema la cámara. ¡Ah! ¡Qué! ¡No, Carita! Fui, 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 fui. ¡Fui, ay! Atento Atajo, atajo Bueno, voy a tomar mate Corta la grabación, no hagas goles Rafa Te pido por favor Rafa que no hagas goles Que voy a tomar mate